Sí señor, al alfa y al homen, al principio y al fin, y a la gloria por siempre Apocalipsis de las revelaciones Último libro que San Juan escribió Cuando ha llevado a la isla de Patmos, a que escribiera lo que Dios le reveló Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a acercar Y las ovejas están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Aleluya, y la noche está avanzada y se acerca el día Del retorno de nuestro Dios Terremotos y las plagas de este mundo Son profecías que Cristo nos dejó Apostasía ya está dentro de la iglesia Jesús no tarda, su palabra se cumplió Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a acercar Y las ovejas están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Aleluya, y las viejas muchas y los obreros pocos Aleluya Apocalipsis, libro de profecías Lo que está escrito, todo se cumplirá Se está leyendo Se está leyendo ya las últimas hojas El que no acerca después lo lamentará Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a acercar Y las ovejas están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Gloria a Dios, que el Señor bendiga en esta noche Gracias 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 Gracias